No, no, hoy voy a jugar a show y ya. O sea, no, uno hace esto. No, él coge la acá y ya, la tiene acá. O sea, uno está así, entonces él hace esto. Ya, pues con esto empuja así. Y uno aquí es... Venga, usted va a coger. En el coliseo sí se ve bien todas las partidas. Estoy viendo muy... Cuando se hace uno muy planero, ¿sí o no? Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Seguimos aquí en transmisiones en vivo y en directo. Estamos hoy desde Chapinero, aquí en la ciudad de Bogotá. Con una partida sensacional entre Uberney Cataño, representante de Colombia en la Copa Mundo. Frente a Marco Zanetti, el italiano que todavía no comienza a jugar en la Copa Mundo. Ya lo vamos a ver. Este viernes comienza el cuadro principal. Gran partida. Y espero ustedes puedan compartirla. Para que todos disfrutemos de esta noche, 10 y 10 de la noche. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook y el canal de YouTube. Bueno, la dinámica de esta partida va a ser diferente. No va a ser a una partida un solo tiro, ¿no? Va a ser el primero que realice tres series de cinco puntos. Es el ganador de la partida. Gracias. 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 Voy a darle a la vuelta a la cama. Gracias. ¡Gracias, papá! ¡Vamos! Ah, no, Mario. Yonan, un amiguito de Bucaramanga. De México. Buena persona. Yonan, mi amigo también. Esos días para que vamos al club de ellos. Al club. Vamos a hacer un torneo. Como ya tiene su esposita y ya... ¿Y esto? Ya somos de puestas abiertas. Bueno, gana la salida Marco Zanetti. Yo creo que Marco Zanetti en estos momentos va a hacer su primera serie de 5 puntos. Vamos a ver. Entonces vamos a manejarlo de la siguiente forma. Vamos a manejarlo a set. ¿Ok? Y cada set es 5 carambolas. Para que ustedes vayan mirando el marcador. Vamos a 3 puntos. Cada 5, cada serie de 5 es un punto. Vamos a ver quién hace 3 puntos. Vamos a ver quién hace 3 puntos. Bueno, solo hizo 2 puntos. Es decir que no vale el punto para Marco Zanetti. Tiene que hacer 5 carambolas. Vamos a ver. El turno es para Uberney Cataño. Mire qué buena atacada tiene Uberney Cataño. Muy firme. Buen fino de bola. Va a ser perfecto el punto. Ay, se le escapa por el hueco, señores. Se ríe Marcos Zanetti dando espectáculo aquí. Sí. Gracias. 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 Bueno, lleva una serie aquí Marco Zanetti. Esa es una verdadera fiesta lo que se vive en Chapinero, en la Copa Mundo. Estamos en modo Copa Mundo y ya clasificó Uberney Cataño, JJ García, Henry Díaz. Clasificó Dani Moreno. Mire esa jogada. Sí, señor. Perfecto el punto por parte de Marcos Zanetti. Pide que le aplaudan. Está haciendo el show aquí en Chapinero, Marcos Zanetti. Es un verdadero show, de verdad. La que va bien. Sí, señor. ¡Ah! Hizo su primer punto de cinco carambolas. Y no puede seguir, no puede continuar. Cinco carambolas y continúa el otro. Claro, o hace quince y ya gana. Está bien así. Sí, es decir que es como que ganó el primer set. Es como ganar el primer set. Bueno, ya el primer set lo gana Marco Zanetti. Falla la carambola Uberney Cataño. Va por su segundo set de cinco carambolas Marco Zanetti. Tres puntos de cinco. Tres puntos de cinco, sí. Eso, quítale. Se me faltó el cosito del teléfono. No le entregó, tiene cosito. Otro punto para Marco Zanetti. Ya va a dos cero. Yo creo que lo quiere mandar a descansar ya. Lo quiere mandar a descansar rápidamente Marco Zanetti. Bueno, iba a ser una partida de cincuenta puntos. Pero Marco Zanetti decidió que jugaran menos carambolas porque se cansaba Uberney Cataño para jugar mañana la Copa Mundo. Recordemos que hoy le tocó muy difícil a Uberney Cataño la partida de pre-Quali. Ya mañana comienza el Quali. Y recuerden que estamos a través del canal de YouTube también. Trescientas personas viendo esta gran partida. Y el Tastá le dice que no a Uberney Cataño. Dice que sigue tocando. Efecto uno. Creo que va buena la carambola. Sí, señor. Mire cómo posiciona la siguiente. Sí, señor. Buen lance. Trayendo la bola amarilla hacia la mitad de la mesa. Tres puntos. Mire cómo caza de bien. Taca por dos. Lleva tres. Lleva dos puntos. Taca por tres puntos. Dani Morales pasó. Sí, señores. Como mejor segundo. Qué bien. Álvaro, buena noche. Acá estamos pendientes de tus transmisiones. Gracias por compartirnos esta gran afición. Juan Pablo Herrera de Villares Gran Patiaca. Gracias. Bueno, hoy se une con nosotros Club de Villares Manchester. Sí, señores. Bueno, si usted tiene un club en la ciudad de Bogotá y quiere pautar con Villares en casa, lo pueden hacer. Es bastante económico para que todo el mundo conozca su marca, la posicione. Ya sabemos que las redes es lo que está mandándola para jugada sostenidita allí. Uy, se va a ir largo. Se va a ir largo Marco Zanetti. No, señor. Bueno, es una fiesta, es una fiesta lo que estamos viviendo. Así lo vive Marco Zanetti, tratando de hacer su lanzamiento de los casquillos Longoni. Ay, mire, le perdonó la vida. Ay, le perdonó la vida a Guernet Cataño. Falla la carambola Bernay Cataño. Bueno, al turno Marco Zanetti. A las 10 yo creo. Ahorita le aviso. Mario, ¿cómo andamos? Mario Villalba. Uy, mire lo que hizo. Trató de hacer un jalón y se sobró. Marco Zanetti, la gente aplaude al deportista Uberney Cataño. Bueno, va al ataque de Guernet Cataño. Miren allí cómo se pone Marco Zanetti. Sí, señor, perfecto el punto. Bueno, un agradecimiento muy especial a Club de Villanes 8 por habernos abierto las puertas, por toda la atención a la amabilidad. Dios los bendiga. Club 8, visítenlo. En la calle 62 con 14. Un club fenomenal. Cuenta con mesas Hollywood. Un buen material de juego. Gracias, gracias de verdad por toda la hospitalidad. Y le faltó un poco ahí a Uberney Cataño. No ha podido, no ha podido. Dicen por acá echando para atrás. Vaya la carambola, Marco Zanetti. Vaya la carambola, Marco Zanetti. Por toda la hospitalidad. Se está tocando. Falla la carambola, Uberney Cataño, señores. Sí, señor, qué lujo de carambola. La gente lo aplaude. Alvarito, buena noche. Dice Vice TV Villar. Un saludo muy especial. Para Vice TV, que son muy profesionales en su trabajo. Deja el número telefónico allí, Vice, para que te contacten. Vamos a ver. La partida entre Tran y Robinson Morales la pueden ver a través de la página Vice TV Villar. Vamos a ver ese punto. Va a ser perfecto. Sí, señor. Con un buen golpe. Posicionando una jugada de cabaña por parte de Marco Zanetti. Fíjense en el golpe que utiliza Marco Zanetti. Muy suave. Sin darle brusco a las bolas. Otro punto. Posicionando nuevamente, señores. Miren el golpe que le da suave a la mola. Por eso es uno de los mejores del mundo. Por la gran posicionamiento de la bola 2. Ataca por la última para ganar el segundo set. Es decir, para hacer dos series de cinco puntos. Sí, señor. Va a ser perfecta. ¡Ay! Se le fue la quinta carambola. Se le fue la quinta carambola a Marco Zanetti. No lo quiso mandar a descansar tan rápido Marco Zanetti. Vamos a ver, Werney Cataño. Sí, señor. Va a ser bonita. ¡Qué lindo golpe! ¡Sí, señor! Primer punto para Werney Cataño. Debe hacer cinco carambolas. Bueno, vamos a hacer una rifa entre todos los que están aquí conectados. Vamos del 0-0 al 50. Rapidito allí. Vamos a regalar una boleta de la mesa de Villar que juega este 21 de diciembre. Con las tres últimas cifras de la lotería de Boyacá. Así que vamos a regalar una boletica. ¡Ay! Se queda corto Werney Cataño. Miren lo que le dejó aquí. 22. Vamos a ver aquí. Tenemos el número ganador. Vamos a ver. Sigan comentando. Eduard dice por acá. Así es mejor descansar que para que mañana esté lucio. Por algo se le recomienda Zanetti. Así es. No, solamente por África TV se recomienda ver el mundial. Bueno, por acá 48-04-47. Del 0-0 al 50. ¡Ojo! No vale el 50 para arriba. 77 no vale Manuel Beltrán. Vamos a ver qué intenta aquí Marco Zanetti. Jugando con un taco espectacular. Evolution, el negro. Luis Quintero, 27-49. Ganador ya. José Pires, por favor. Comunícate al 310-233-3636. Y te asignaremos una boleta de la rifa de la mesa de billar. ¿Ok? Bueno amigos. Esto se está poniendo interesante. Bueno, una nueva marca se une con nosotros. Guantes Alpe. Ya era sponsor de billar en casa. Pero volvió. Y se quiere quedar con billar en casa. Así que agradecimientos. También Guantes Medellín es nuestro sponsor oficial. Año 2024. Y se queda corto Marco Zanetti. Y como les digo, esto es una fiesta. Él quiere vivirla. Creo que él decide cuándo no, cuándo sí. Es una máquina de verdad, el italiano. Campeón mundial. No sé si ustedes recuerdan la serie que hizo Cudrón. 28 puntos. Y él le respondió con serie de 13. No perdió esa partida. A pesar de que Cudrón le hizo 28 carambulas. No sé si recuerdan. Bueno y como siempre, un saludo para sus esposas. Ahí, cortico. El primero que nos escriba. Cinco comentarios no más. Una rifa de casquillo Zanetti. Uy no, ya mucho, mucho. Vamos a ver si lo conseguimos. José Pires dice, gracias billar en casa. 433 personas viendo esta transmisión. Desde Villares, Chapinero. Un saludo para Club Unión. En la ciudad de Bucaramanga. Vamos a ver quién intenta. Oh, sí señor. Bucaramanga tiene un representante. Sergio Hernández ya clasificó a la siguiente ronda. Se me había olvidado decirles. Sergio Hernández, Dani Moreno, JJ García, Uberne Cataño, Luis Martínez se queda por fuera. Julián Morales se queda por fuera. André Lizarazzo se queda por fuera. John Freddy Martínez se queda por fuera. Henry Díaz clasifica a la siguiente ronda. Sí, Lala Ardila dice, felicitaciones a Sergio Hernández. Un saludo para Letza Mallorquin. Desde, ah no, de parte de Enrique Tejada. Saludos para mi esposa Milena desde Perú. Augusto González dice que ama mucho. ¡Ay, qué pelo señores! Extraordinario punto por parte de Berne Cataño. Villar en casa, la mejor transmisión de Colombia. Saludos desde Tunja, Boyacá. Gracias Javier Vargas. ¿Qué vale el casquillo? ¿Qué vale el casquillo? Ya vamos a preguntar, ¿qué vale el casquillo de Sanetti? ¿Cuánto vale el casquillo de Sanetti? 100 mil pesos. 100 mil pesos vale el casquillo de Sanetti, señores. Diego Osorio dice, saludos a mi esposa Fernanda Barrios. Oiga, yo sé que esto de saludar a la esposa lo hacen con doble sentido. Para que le den permiso de jugar billar. Yo sé que sí. Bueno, ahora les pido un favor. Dígale a su esposa que se conecte por el celular. Transolicar y salude y diga, gracias esposo mío. Y coloque el nombre y lo etiquete. Porque es que uno no sabe si es verdad que ya están viendo con el esposo ahí, Villar en casa. Transolicar está aquí, claro que sí. Desde Bucaramanga, una empresa sólida de transporte. Transporte de carga sólida y líquida. Sí, señores. Agradecimiento a don Mario Villalba, a su hijo. Son amantes de este deporte y está aquí acompañándonos en esta Copa del Mundo. Vamos a ver qué intenta aquí con bola roja. Se vino la furia Loparda a apoyar a Sergio Hernández. Se queda corto. Bueno, se nos fue la señal, pero ya. Vamos a retomar nuevamente. Bueno, continuamos con la transmisión. Vamos a ver. Va Marco Zanetti al ataque. Agradecimiento a Postmanager Villar, que se une a la transmisión de Villar en casa. Vamos a ver esa carambola. Esta carambola es patrocinada por Manchester, señores. Aquí lo tienen. Ay, se le escapa la carambola. Ahí tenemos a Villar en Manchester, que se une con Villar en casa. Turno para Werner Cataño. Vamos a ver si realiza el primer punto. Tiene que hacer cinco carambolas. Sostenidita allí el rincón. Creo que va a dar buena. Ay, sí, señor. Perfecto el punto. Punto número uno para Werner Cataño. Jugada a Bandibola. Sí, señor. Va a ser perfecto también. Ay, se le escapa. Increíble. Está de buenas Marco Zanetti. Está de buenas. Y le queda una posición bastante complicada a Marco Zanetti. Vamos a ver quién. Sabemos que para él es un maestro y sabemos todas las condiciones que tiene. Jugada sostenida sobre banda larga. Con efecto uno arriba. Ataco arriba. Ay, se va largo. Creo que le quedó una posición bastante cómoda de rodada por parte de Werner Cataño. Vamos a ver qué decide. Si plus por la roja. Sí, creo que va a ir plus por la roja. Ay, se va largo. Se va largo, señores. Es que es el más largo. Es el más largo. Bueno, tiene salida 50. Llegada a 55. Está acá al cero. Ay, se queda corto. Y mira lo que le deja allí una posición bastante cómoda a Werner Cataño. Bueno, vamos a nombrar quiénes fueron los clasificados. Uy, mañana se viene el deportista en el grupo A. Kanya, Amin, Kaofer, Polichronopoulos, el griego. Mañana también tendremos a Andrés Naranjo. Le tocó contra Seo y contra Javier Vera, el mexicano. Tenemos en el grupo C a Kevin Basseur, Luisa Veiga y Tai Wong Shen. Tenemos a Sergio Hernández en el grupo D contra Salman Gottakan y Peter Suleman, el alemán. El nieto de Raymond Suleman. El belga, perdón. Ah, no, él es el alemán. Bueno, o el belga, no estoy seguro. Ok, estamos en el grupo E. Jugará Sergio Jiménez de España, Sam Van Einten y Kras Colgan. Kiraz Colgan en el grupo E. En el grupo F, Caracur de Turquía, Manolis y Daniel Moreno. Clasificó Dani, qué bien. Vamos a hacerle fuerza a Dani Moreno. Todos al Coliseo a apoyar mañana. José Juan García también clasificó y le tocará contra Rubén Legazpi de España. Costa Ruiz Manuel. Creo que Costa es apellido de Portugal. ¿Y Dani Moreno pasó también? Pasó. Le tocó contra Caracur, el turco. ¿Cuánto dejaron? Cuánto dejaron, cuánto pasaron. Más a uno. ¿Y segundos como dos? Dos. Robinson Morales le toca contra Henry Díaz. El colombo español le toca contra Henry Díaz mañana. Y contra Marechal, contra el francés. En el grupo E. Uy, qué partida. Tran Forton Orak Turgay. Uy, qué partida. Werner Cataño le tocó contra Gerga Kostistanci. Y contra Bokho. De Bruyne, el holandés. Contra Thorne Lowe. Y contra Burak Azat. Un juvenil turco. Y por último en la L. Jeffrey Glenn Zun. Ese es el grupo del L. Bueno, estamos en estos momentos 1 a 0 ganando Marco Zanetti. Bueno, amigos, les recuerdo. Vamos a rifar una camiseta autografiada con todos los deportistas para los asociados de Villar en Casa. Estén muy pendientes. Si usted aún no es asociado de Villar en Casa, lo invito a que sea asociado para que participe de esta espectacular rifa. Ya la mano. Gracias. Excelente punto por parte de Werner Cataño. Gracias. Bueno, ahí Werner Cataño. Dice que no alcanza. Ay, queda corto, Werner Cataño. Queda corto. No, de verdad que sí. De verdad que se está viviendo una fiesta villarística muy, muy linda aquí en Villar y Chapinero. Bueno, por acá nos está saludando. Vamos a ver los comentarios de nuestros seguidores. Ay, Milena Leán dice, gracias, esposo mío, Alfredo González. Qué maestro Werner Cataño, dice Rubén Alfonso Castañeda. Jugada con bastante rotación, creo que va a ser buena. Sí, señor, excelente punto. Muy bien, muy bien por parte de Marco Zanetti. Un abrazo a mi gran amigo JJ Cardona en Calarca, Quindío. Gracias, bendiciones, Carlos Alberto Montalegre. ¿Cuáles son los clasificados para mañana? Repetimos, Miguel Ángel. Sergio Hernández, Dani Moreno, JJ García, Werner Cataño. Henry Díaz, Andrés Naranjo. Si me escapa uno, me ayudan, por favor. Esos son hasta el momento los clasificados. Un saludo para Xiomara de parte de Brian Molina, que la ama mucho y que por favor lo deje jugar Villar. Daniel Morales, no, él juega en los 32, ya para el viernes. Ay, que jugada con bastante rotación y creo que se le va a ir. No, señor, perfecto el punto. Serie de tres, serie de tres carambolas. Y cuadró la cuarta. Bueno, por acá vamos a ver. ¿Quién está pidiendo permiso por acá? Ay, creo que sí, sí, señor. Lindo punto. Taca por una. Taca por una carambola, señores. Viva México, saludo. Viva México, Joaquín Hernández. Oiga, Joaquín. Tenemos a Javier Vera en acción. Para mañana, muy pendiente. Javier Vera, representando a México. Que viva México, de verdad. Que todos los amigos mexicanos son de qué calidad de ser humanos. Muy hospitalarios, siempre muy pendientes nuestros colombianos. No, Alexander Muñoz no le alcanzó lastimosamente. Y de esa jugada sostenedita allí. Creo que ahí largo. No, perfecto el punto. Serie de cinco. Dos puntos para Zanetti. El italiano quiere mandarlo a dormir tranquilito, rápidamente. Lo va a mandar a descansar a Werner Cataño. Último set para Marco Zanetti. Y sí, señor. Perfecto el punto. Un pasón con buena calidad. Y mire cómo posiciona la siguiente. Va rodadita. Y sí, señor. Mire cómo posiciona la siguiente. Increíble. No te quiere la mesa, dice Marco Zanetti. No, no te quiere. No te quiere la mesa. Va Marco Zanetti aquí a la banda larga. Sostenidita. Creo que va a ser buena. Bueno, hace todo el espectáculo. Él ya está en su salsa. Creo que va a ser buena. Sí, señor. Ay, perfecto el punto. Mire cómo posiciona la siguiente jugada. ¿Pero cerca del policía? ¿No lo ha mandado? ¿No lo ha mandado? Bueno, amigos, los invito para que participen de la espectacular rifa que vamos a realizar este 21 de diciembre del 2024. Una mesa totalmente nueva. Valor comercial de la mesa 35.400.000. Es una de estas mismas que ustedes están viendo en pantalla. Obviamente nuevecita. Con paño, con bolas, con taco. De todo le vamos a meter allí. Y cuando al ganador vamos a llevársela hasta su hogar. Y vamos a hacerle un espectáculo, un video bien bonito para que quede el recuerdo de que se la ganó. Así que, anímese. 100.000 pesitos la boleta. Si a usted le gusta apoyar a Villar en casa, hágalo por apoyar a Villar en casa. Vamos a ver qué intenta. Ay, mire lo que quiso hacer. No, señor. Le falta, le falta. Dice que buena solución por parte de Werner Cataño. Dice Marco Zanetti. Bueno, por acá nos escribe Alfredo González, el ganador de una rifa de la mesa. Una boleta. Vamos a darle de una vez el número ganador. Él escogió el 8.16. Vamos a ver si está disponible. Buen punto por parte de Marco Zanetti. Excelente punto por parte de Marco Zanetti. Sí, señor. Va al ataque. Vamos a ver. Sostenidito. Sí, señor. Va buena la bola. Otro punto. Está jugando muy confiado, con mucha confianza Marco Zanetti. Ay, se va largo en esa jugada Marco Zanetti. Cuando Werner Cataño pisa allá a Bucaramanga, en los dos días, sucesión 3 de 10 y 6. ¡Por favor! 3 de 10 y 6. ¿Quién la bola? Fin cero. ¿Quién la bola? ¿Quién la bola. ¿Quién la bola? ¿Quién la bola? Sí. ¡Quién la bola. ¡Quién la bola. ¡Quién la bola, quérina. ¡Quién la bola en esa jugada! ¡Quién la bola! ¡Quién la bola! El mismo reconoce Que ha fallado El mismo se hace mucho No, no, no Esto es una locura de verdad Estar aquí Oiga, si usted está arrepentido de no haber venido Anímese, anímese Vengan Porque vale la pena venir a ver este espectáculo Bueno, Club de Villar en Manchester Ahí lo tienen Muchas gracias por apoyar a Villar en casa Postmanager Villar Oiga, les cuento Postmanager Villar maneja facturación electrónica Los que estén interesados Se pueden contactar con Villar en casa Le brindamos el número personal Del propietario de Postmanager Para que ustedes puedan cotizar Estas pantallas digitales Donde usted puede llevar inventarios Y puede Para su club Uy, miren lo que intentó ahí Werney Cataño Era buena jugada Buena jugada Werney Cataño Bueno, se sorprendió Marco Zanetti Bueno, agradecimientos al Villarín en la ciudad de Cali También a Million Dollar Homeplay TV Seven One Guantes Medellín Jimmar Master Club En Cali y en Medellín Transolicar En Bucaramanga Guantes Alpe Y Megavillar Punto Com Sostenidita Creo que va a ser buena Sí, señor Perfecto el punto Pide que le aplauda Pide que le aplauda Señor, increíble ¿Quién lo manda? Retira Dígame ¿Quién manda? Ya lo pagué Oiga Sigue lo que hicieron Los limpiales Miren lo que hicieron Vean 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 Sacaron fotocopia, Mario Este es Cho Le sacaron fotocopia a Cho Vean Y le regalaron una a Cho Y Cho les fotografió Bonito el gesto Claro Él es el campeón mundial ¿Te gusta? Él es el campeón mundial No he visto El poder que él tiene ahorita Está tranquilidad Ay, falla la carambola Berney Cataño Gracias Gracias Gracias. Bueno, continuamos entonces aquí, mire como la abre de bien, con mucha facilidad, sí señor. Perfecto el punto por parte de Marco Zanetti. Queda corto allí Marco Zanetti. Sí señor, qué buena jugada por parte de Bernay Cataño. Sí señor, posicionando muy bien la siguiente. Ahí se agacha Marco Zanetti. Sí señor. Ay, se va largo. No lo puede creer Bernay Cataño. A él le está pasando que está muy larga la mesa. Está yendo largo. No. Sí señor, perfecto el punto. Un punto para Marco Zanetti. Taca por cuatro. Bueno, 647 personas conectadas. Y 229 por YouTube. Un abrazo a todos. Álvaro, ¿contra quién perdió Luis Martínez? Luis Martínez perdió en el grupo de César Garzón. Ni Luis Martínez ni César Garzón avanzaron en la siguiente ronda. Eduardo Restrepo, el Mundial se está transmitiendo a través de una aplicación que se llama Africa TV. Ahí la puedes descargar a través de Play Store. Qué calidad de persona Zanetti y Bernay, dice Jaime Alexander Garro. Por eso el Señor es el Pablo hoardo, si puede ver ahora. ¿Qué calidad de persona Zanetti y Bernay? ¡Cualquier calidad de la música Zanetti y Bernay Hernández! Gracias. 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 Que carambolones que acaba de hacer Marco Zanetti. Gracias. Gracias. Vamos a ver sostenido acá creo que va a ser buena. Ay se va largo. Nótese que todos se están yendo un poquito largo. Debe ser que está estirando bastante la mesa o la bola está muy limpia. Bueno va al ataque en este momento Bernie Cataño. Gracias. 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 Bernie Cataño el ataque. ¿Qué? Es que eso presiona. A serie de cinco no es boleando. Eso presiona. No es boleando. No es boleando. No es boleando. No es boleando. Los dos Chickaños. No es boleando. No es boleando. Todo hace mucho zostan. No es boleando. No es boleando. Nada sonidos. Hay vegetación. No es boleando. Gracias. Bueno señores, mañana a partir de las 10 de la mañana Todos al Coliseo Empezarán las partidas muy muy temprano ¿Qué dice ahí? Gracias 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 Dice Fantasía Marco Zanetti Bueno por acá nos dice hoy no vino Cascarra Zanetti Vino el Bacán Zanetti Luis Miguel Canoto No es que una cosa es aquí Él haciendo su lanzamiento Jugando partida de exhibición Y otra cosa es en competencia Que ya es otro carácter Álvaro Jaramillo Dios te guarde Dice John Caro Excelente Gracias Ah Pedro González No Pedro González no jugó Juega mañana Juega el viernes perdón El cuadro principal Junto con Daniel Morales Ay mire lo que intentó hacer Ay Sí señor Impresionante jugada de Marco Zanetti Todo el mundo se quedó perplejo Increíble Increíble Mucha rotación mire Llegadita Sí señor Va a ser perfecta Y perfecto el punto Sí señor Apoyándose en banda larga No señor Directamente Ay sí Apoyándose en banda larga Perfecto el punto Con mano cambiada Saludos Alvarito Desde San Gil Giovanni Lopera De categoría Un saludo Desde Tunja Con efecto Tres Va a ser buena Sí señor Perfecto el punto Taca por la última Cuatro Tres Lleva serie de tres No le alcanzó el abierto Allí a Marco Zanetti Bueno vamos a ver Le queda una posición bastante cómoda A Huernay Cataño Con efecto tres Va rodadita Creo que sí Sí señor Perfecto el punto Fallo Mañana es otro cuento Mañana está bastante Concentrado Bernay Cataño Para avanzar A la siguiente ronda Va el ataque Con efecto abajo Sobre bola amarilla Uy falla esa jugada Marco Zanetti Oscar Alonso Gracias por las diez estrellas Gracias a Wilmer Mora Por compartir la transmisión Y démosle la bienvenida Por primera vez A John Freddy Román Que sigue la página No se les olvide Darle me gusta Darle like Cristian Rocha Dice Hola Alvarito ¿Cuál es el precio De las casquillas De Zareti A cien mil pesos Si son marca propia De él Está haciendo El lanzamiento Oficial Creo que va a ser buena Y no señor Si señor Si alcanza A hacer el punto Cuarto de bola Con efecto uno Mire el efecto Que le coloca Si señor Perfecto El punto Enviando la amarilla Una buena posición De la mesa Si señor Excelente Parte de Marco Zanetti ¿No lo conoces De pie de cuesta Para arriba Ay va a ser buena No señor Falla el punto Va Marco Zanetti Al ataque Ve va Uerrey Cataño Al ataque Bueno recuerden Transolicar Ay se queda corto En esa jugada Uerrey Cataño Bueno se une con nosotros Marco Eh perdón Tacos Teori Se une con Villar en casa Intentó un pase bola Pero falla Y va Uerrey Al ataque Vamos a ver si gana Al menos un C Uerrey Cataño Cinco puntos Tiene que hacer Les cuento Que ese Sistema Esa modalidad Es bastante presión Para ambos deportistas Va a ser serie De cinco Una cosa es que Estén libres Y pueden hacer Cualquier jugada Pero cualquier serie Pero cinco De obligación Es bastante complicado Perfecto El punto Por parte de Uerrey Cataño Ay se va largo Bernay Cataño Está largando Bastante la mesa Largo Largo La mesa Siempre se ha estado Yendo largo Bernay Cataño Le va a tocar Compensar Overnay Cataño En esta mesa Con paños Class One Este es el paño Que utilizan En la Copa Mundo Class One Ay que punto Señores Extraordinario Por parte De Marco Zanetti ¿Sabes cuál fue el error? A ver cambia de taco Este es el amuleto mío No es que suene fácil ¿Uno solo? Para Ay se va largo Miren cómo se está lleno Miren cómo se está lleno el árbol Fuera a billar en casa Pero fuera Llegan hasta la unión No, yo he llegado hasta Bucaramanga ¿No? Hasta México Con ocho O Chalema Vereda Verifútil Próximamente ¿Cómo es que llaman? ¿Ustedes? Retoque Retoque Próximamente Retoque No, yo le mando Toda hora Y Grupo Sí Villar en casa Yo le agregué Véalo, vea Ya se añadió este grupo Ahora que está ¿Puede ser el grupo? Sí Pues dice Véalo Tá Sí, señor, y termina Marco Zanetti. Ah, no, le falta una. ¿Lleva tres? Ah, lleva tres. Le faltan dos. Mira esa técnica de Marco Zanetti. Sí, señor, perfecto el punto. Saca por la última, mire cómo le queda la última carambola. Ay, se quedó corto Marco Zanetti. Increíble. Y es que no le está dejando nada a Werner y Cataño. Nada, nada. Gracias. 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 Sergio Hernández ganó. Sergio Hernández clasificó la siguiente ronda. Sí, hace rato hubieran terminado 50 puntos. Vice TV Villar. Jerry Copete, escríbenos al 310-233-3636. O visítanos en www.villarencasa.com. Ahí ustedes pueden ingresar y buscar el listado de las rifas. Oiga, es que no lo quería cansar, pues lo cansó más. Qué calidad de punto. Porque es la del otro, el jugazo de chico aquí. Vamos a ver qué intenta. Creo que hubieran jugado a 40, el rato hubieran acabado. Ay, se queda corto. Dándole un pequeño chance a Marco Zanetti. Marcador 2 a 0, aparece en pantalla. El que gana 3, set de 5 carambolas. Serie de 5, ¿no? Tiene que hacer serie de 5. Buen punto, Werner y Cataño. Pero mire cómo le está quedando el juego. Ahora empieza el show. Mario, que me tomo toda la papa y me voy a dejar el pollo. No, voy a dejar la cebolla. Lo que le alimenta. Tiene el huevo. No, voy a dejar todo el tiempo. No, voy a dejar todo el tiempo. La forma correcta. ¿Verdad? No, pues eso toca brindar un saldo de fruta. Usted. No. No, no. excelente por parte de Marco Zanetti uy que carambolón de Marco Zanetti extraordinario punto pero mire como está quedando mire como está quedando el juego no, apenas lo viene a ver no, 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 no no, 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 no las entradas pero no he llegado no, no, no ahí sí es cachavo mañana hay limas mañana mañana nosotros no estamos comprando no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no impresionante jugada de Marco Zanetti bueno señores bueno 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 Gracias.